Cambiamos por completo de tema para contarles cómo estará el estado del ambiente en las próximas 24 horas en nuestro país. De acuerdo al Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, la alta presión a niveles medios de la atmósfera favorecerá la generación de lluvias ligeras y aisladas en el Pacífico este lunes, mientras que en la zona centro-caribe se esperan posibles chubascos y lloviznas de ligeras a moderadas. El observatorio también advirtió que persistirán las altas temperaturas y el golpe de calor, así como posibles ráfagas de viento que alcanzarán velocidades máximas de hasta 65 a 74 kilómetros por hora. Dos altas presiones que están afectando en este territorio, como también velocidades de viento que estarán aumentándose tanto en la zona del centro como también en la zona del Pacífico Sur, comenzando desde Managua hacia arriba. Mantendremos también posibilidades de altas y bajas presiones combinadas y esto nos estará generando condensaciones como también el Frente Frío Número 37 y el Frente Frío Número 36 que va desplazándose hacia el este. Actualmente tenemos el otro Frente Frío Número 37 que estará descendiendo para el día de hoy cerca de la península de Yucatán y esto también estará favoreciéndonos también con algunas pequeñas nubosidades que estarán generando condiciones de precipitaciones durante el transcurso del día de hoy lunes. Como estamos viendo mantenemos pues nubosidades que podrán generar lluvia en la zona del Caribe Sur viniendo de la zona central al sureste como también algunas zonas del norte que tendremos algunas posibles lluvias.